De regreso con más detalles de pronóstico del tiempo, acompáñenme por favor, nos vamos directo a la imagen de satélite porque le platico que estamos a la espera de un nuevo frente frío. Este va a ocasionar hacia la madrugada del próximo jueves y también la mañana del viernes una tendencia, temperaturas vaya que bastante frías, así que por favor manténgase al tanto, pero sobre todo aproveche que el día de hoy miércoles esperamos máximas alrededor de 27, la escasa nubosidad va a continuar en dominio de toda la región y no vemos una tendencia hacia la lluvia o precipitación. De hecho, se mantiene alejada completamente del norte de la República Mexicana y se ubica en esta ocasión hacia el sur y sureste debido a que el sistema frontal en número 25 de la temporada empujó toda esa humedad hacia la zona del Golfo y ahora se mantiene una tendencia hacia la lluvia para nuestros amigos en la península, parte de Campeche e igualmente de Tabasco. Como podemos apreciar hacia nosotros, se mantiene el cielo despejado, las temperaturas en algunos puntos bajas, pero el día de hoy por la tarde van a ser más que agradables. Por favor, aproveche las mínimas de 8 grados centígrados, tanto en Piedras Negras como en Ahoraedo y también para Matamoros. Hablando de Saltillo y Torreón, van de los 9 a los 11, Chihuahua apenas 0 grados centígrados y Zacatecas incluso 2 bajo 0, pero con escasa nubosidad. Revisamos juntos lo que ocurre hacia nuestra región el día de hoy, específicamente hacia nuestra entidad federativa, donde vemos máximas alrededor de 27 y 28 grados centígrados en la mayor parte de los municipios. Houston, ¿qué ocurre con ustedes? El día de hoy, por favor, aprovechen y disfruten que ya no llueve. Luego de varias jornadas con precipitación intensa, el día de hoy ya miércoles el cielo despejado domina. Las máximas están alrededor de los 63, jueves y viernes se mantienen alrededor de los 50 y las mínimas cercanas a los 30. Dallas, para ustedes el tiempo es muy similar. El día de hoy van a llegar a los 60, pero sus mínimas son frías y eso se repite tanto la mañana del jueves como la del próximo viernes, donde su máxima apenas llegará más o menos a los 50. En San Antonio, ¿qué es lo que ocurre para ustedes? El tiempo es favorable, al menos sin precipitación. El día de hoy van a tener incluso temperaturas agradables cercanas a los 70, pero jueves y viernes vuelve a descender el termómetro con mínimas de 30 y máximas alrededor de 53. Al momento tenemos entre 10 y 11 grados centígrados al sur de la ciudad de Monterrey. El ambiente es frío y tenemos escasa nubociada a esta hora de la mañana. Si revisamos también junto lo que va a ocurrir en el pronóstico del día de hoy ya mitad de semana, podemos observar que durante la mañana, por ahí de las 10, estimamos que el termómetro aumente por ahí de los 17 grados centígrados. Estimamos que el cielo soleado domine y hacia la hora de la tarde, 27, marcará el termómetro a la noche alrededor de 14. Mañana jueves, ¿qué es lo que ocurre? Por la mañana vamos a tener temperaturas alrededor de 9, 10 grados centígrados. La tarde va a ser apenas y agradable, pero la noche y madrugada va a ser muy fría, 3 en la mínima. Y esto se repite hacia el próximo viernes porque las mínimas estarán entre los 5 y las máximas alrededor de 16. No vemos lluvia. El fin de semana se recupera un poco el termómetro, sobre todo en las mínimas, como usted lo puede ver en pantalla, entre los 11 a los 9 grados centígrados. Y bueno, para la siguiente semana laboral, vaya que el termómetro ya se muestra mucho más agradable. Le quiero presentar este video, por favor. Usted puede observar en pantalla cómo este hombre batalla para quitar toda la nieve que estuvo presente hacia una comunidad que se llama Córdoba, en Alaska, más de 18 pies de nieve. Imagínense, Navadas, eso es alrededor de 6 metros de altura de nieve. Así que usted ya sabrá y se imaginará, el día de hoy las temperaturas máximas apenas llegarán a 3 grados centígrados. Nos vemos a otras cosas, lo vean un poquito más adelante. Continuamos.